Las leyes que han ido sacando son propaganda desde mi punto de vista. Yo cuando empezaron a anunciar esta ley Montero de la integridad de la libertad sexual, etc., yo pensé, bueno, se va a vulnerar la presunción de inocencia y el resto de derechos fundamentales, esto no puede ser real, esto no puede pasar en un proceso penal. Bueno, pues finalmente no ha pasado. Es pura propaganda la ley. La ley no cambia absolutamente nada de lo que ya estaba legislado. Existen las denuncias falsas. Es una mentira absoluta que no existen las denuncias falsas. Es una mentira absoluta ese 0,0 que dicen, bueno, de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, porque no es real, porque hay muchas absoluciones por denuncias de mujeres que no llegan luego a una sentencia por denuncia falsa o por falso testimonio. Por tanto, no entran a formar parte de esa estadística del Consejo General del Poder Judicial del 0,0. Pero hay muchísimas. O sea, todos los autos de archivo de denuncias puestas por mujeres o todas las sentencias absolutorias por falta de pruebas de denuncias puestas por mujeres no entran en esa estadística. Claro, y sobre todo con las nuevas medidas que se han implantado de considerar víctima no solo a quien tiene una sentencia condenatoria a su favor, sino también a aquella mujer que se siente violentada. Se siente, claro, eso es muy peligroso, se siente violentada. Mujeres que, aun habiendo puesto denuncia, no han ganado el juicio por un auto de archivo contra el acusado o por una sentencia absolutoria contra el acusado, pero simplemente el hecho de poner denuncia ya también las confiere el estatus de víctima y se lleva a unas ayudas económicas, ya evidentemente los juristas ya anunciamos que iba a haber un aumento de denuncias por estos temas y efectivamente así ha sido. No hay un aumento de sentencias condenatorias, sí hay un aumento de denuncias desde que se han implantado esta serie de medidas. ¿Qué se le está transmitiendo a la sociedad cuando una madre que secuestra a sus hijos, que les tiene abandonados en una casa, que no van al colegio, que están desnutridos, finalmente es condenada y el gobierno de Montero, porque es el gobierno de Montero quien ha luchado por ese indulto y quien finalmente ha dado ese indulto, ¿qué se le está transmitiendo a la sociedad? ¿Qué se le está transmitiendo a las mujeres? Ustedes tienen bula para hacer lo que ustedes quieran, que nosotras, si son condenadas, las vamos a salvar, porque lo mismo ha pasado con Juana Rivas. Ya no solo hablamos del indulto dado por el gobierno, Misterio de Justicia, sino también de esta asociación de juicios, gracias a Dios, no son muchas, que se dedican a fomentar el aplauso ante estas delincuentes, porque estas mujeres que han sido condenadas son delincuentes y han atentado contra sus hijos, organizan actos y aplauden a estas señoras. Eso me preocupa, eso me preocupa y a mí sí me gustaría saber el nombre de cada una de esas juezas, porque si yo pasado mañana tengo un asunto de esta categoría, sí me gustaría saber quién es la jueza, si esa jueza ha estado aplaudiendo a una de estas mujeres o no.